En cada actividad que nosotros vamos a hacer como gobierno, preguntamos dónde están las mujeres. Este sábado 14 de mayo en Armenia se realizará el encuentro de mujeres con Fajardo y que contará con la participación de destacadas mujeres en la vida pública del país como Catalina Ortiz, la coordinadora nacional de mujeres de la campaña Fajardo Presidente, la periodista Mabel Lara, Jennifer Pedraza, Valentina Ortiz, Inés Ospina, entre otras. El encuentro de mujeres con Fajardo se va a realizar en la ciudad de Armenia Quindío, en el Hotel Mocagua, en el Salón Oruma, de 10 a 1 de la tarde, el día sábado 14 de mayo. Este conversatorio habla de las mujeres sin miedo, valientes, que quieren participar en la política y en el ejercicio público. Queremos empoderar a las mujeres, donde ellas puedan ser partícipes de todos estos eventos políticos y culturales y queremos que también se sientan escuchadas y puedan escuchar a mujeres empoderadas que alzaron su voz en Colombia, como Mabel Lara y varias periodistas y actoras políticas, por decirlo así. Entonces, totalmente invitadas a este evento, que lo estamos haciendo con mucho esfuerzo en el Hotel Mocagua. No, no tiene ningún costo. Pueden llamar o escribir al 313-732-7464 y nosotros podemos informarles un poquito más si tienen alguna duda de dónde queda el salón. Sin embargo, van a ver unos pendones y alguna policía de Fajardo donde ustedes van a poder observar en qué salón es, en qué parte estamos, para que ustedes no se vayan a perder y pues se sientan súper cómodas con nosotras. Las coordinadoras del evento en el Quindío estuvieron precisamente en CNS Noticias. Dijeron que el evento es gratuito y que busca abrir espacios de participación a la mujer en la política. Alex Morales, CNS Noticias. Tenemos la oportunidad de estar construyendo todo un mundo de mujeres digitales para...